Rancho San José Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí observamos la ave nacional de honduras una hermosa guacamaya es muy distinguida por sus hermosos colores y de este lado tenemos también a las famosas chachas estas chachas viven en las grandes montañas de las selvas así que es difícil ver a hoy en día de estas chachas gracias a estas personas que mantienen en conservación estos animalitos pueden reproducirse para hacer crecer su ambiente igual de esas especies pavo real como ustedes pueden ver este es un pavo real blanco yo aquel día mire uno con un color azul creo no sé qué se haría pero por ahí podemos ver otro el cual están muy cuidados se tienen concentrado no hay mejor cuidado como este animalito aquí mi gente están encerraditos pero bien cuidadito les aseguro yo de que gracias a estas personas por eso hay muchos animalitos pues porque gracias a estas personas que los cuidan porque si no a ellos no existiera ya que mucha gente los casa día a día así que saludos mi gente espero les guste este vídeo y por aquí tenemos unos bellos conejitos orejas caídas uno blanquito el cual llama mucho la atención cuéntanos y a ti cuál te llama más la atención déjenos saber en los comentarios y así poder tomarles unas bellas fotos a esos conejitos por aquí tenemos un paquitos bueno dos paquitos son hasta el otro el otro dijo aquí estoy yo también aquí voy espera mejor vale muy guapo pero yo voy a salir más así que bien envidioso porque están enfocando a el otro ya quiere salir también en el vídeo ahí y siendo aquí estoy yo enfóquenme a mí yo doy la vida entera y todo por usted aquí también anda la página honduras país 5 estrellas y arte y fotografía hn que invitamos a todos a seguir estas páginas para que no te pierdas lugares bellos de honduras por aquí podemos observar una oveja también conversando con la vecina le está contando el chisme de que el otro viejo macho le gustaba la otra oveja por eso estaba un poco maleada ahí pero yo creo que ya van a reconciliar se siente alegre andar aquí hoy y que ha visto hasta el momento usted ha visto mono donde está el mono allá hasta bueno ahorita lo vamos a ir a ver ahorita vamos a ir a ver el mono entonces porque está bien bonito el mono verdad ahorita lo vamos a ir a ver entonces bueno mi gente y aquí observamos un mono que no le gusta mucho la fotografía en el vídeo es un mono cara blanca muy bonito el mono y usted ya conocen el zorro gris si no lo conocen no se preocupen aquí se lo mostramos un zorro gris que está descansando tranquilamente pensando cuando lo van a traer una zorro gris también aprovechando este espacio también queremos dar las gracias a merlin pineda ya que gracias a él estamos escuchando estas bonitas canciones que son muy originales de nuestro pueblo azacual pavaña mi maravilla este junco que aquí vas a encontrar veis como lindo yo te invito a disfrutar buena belleza lindo yo te invito a disfrutar lindo cuanta belleza natural y el son de una marimbá aparece en san nicolás en el bus una señora me dijo voy para parada Y sin conocerla le dije, no ya vayas sentada La luz de una chimenea me alumbra desde allá Ay, cállate, tata, estamos ya en Trinidad Veo hermosas mujeres, blanquitas como la espuma De ojitos claros, como las aguas de Lulua Ven, ojo lindo, yo te invito a disfrutar Ay, ojo lindo, cuanta belleza natural Ven, ojo lindo, yo te invito a disfrutar Ay, ojo lindo, cuanta belleza natural Me vuelvo niño en San Marcos, jugando al tronco y a los mables Y si quiero rica leche, mejor me quedo aquí en los valles Santa Álvara, el musasus, mi gran inspiración Soy un pateplomo orgulloso, catracho de corazón Pateplomo, catracho de corazón Ven, ojo lindo, yo te invito a disfrutar Ay, ojo lindo, cuanta belleza natural Ven, ojo lindo, yo te invito a disfrutar Ay, ojo lindo, cuanta belleza natural Ven, ojo lindo, yo te invito a disfrutar Ay, ojo lindo, cuanta belleza natural Ven, ojo lindo, yo te invito a disfrutar Ay, ojo lindo, cuanta belleza natural Soy pateplomo de corazón Bueno, y aquí nos encontramos con el parador fotográfico Para que usted venga y disfrute de lo mejor Hay una cosa que aún no había vivido Es la experiencia que necesitas tú, mi amigo Esto te pone a reflexionar Teniendo todo en tu lugar Disfruta de lo hermoso de tu país Aquí tienes todo No debes emigrar Es muy difícil estar sin ti Mi Honduras bella Sin tus colores, sin tus montañas Sin el hermoso de tu tierra Sin tus baleadas Sin tus empanadas Sin tu pan de coco Yo me vuelvo loco Sin tus tajadas Sin tu pollo chuco Ay, mamá, mira, maruja Me ha traído una montuca Son sentimientos hechos canción Pa' la tierra que me vio nacer Y la agonía de no respirar El aire puro de tu pina Es que no puedo comprender Tuve que salir para entender Es muy difícil estar sin ti Mi Honduras bella Sin tus baleadas Sin tus empanadas Sin tus amigas Gracias.